Muy buenas a todos amigos plantitos del señor. ¿Qué tal están? Hoy estamos en un nuevo video y como verán ya salió lo de en búsqueda de Penny, chicos. Según que podemos rastrearlo con búsqueda de Penny. Pero esto lo dejaremos para otro, o bueno, para este video, chicos. A ver. Es que decía para otro porque es que hoy teníamos algo muy interesante que estén. O sea, nada más esto, nada más esto, es que la búsqueda de Penny. Bueno, vamos a empezar por aquí. Nada más esto, chicos. Parece que me ando tomando el pelo. Destruye 20 tablas de sur. Ni sabía para qué eran las ventajas, chicos. De todas maneras, se nos ventaja con Pocra. Ahora no podemos usar el florecimiento. Vamos a poner esto. A ver. No sé si nada más es la de él, pero... Lo importante ahorita ahora es que ahora no las pongamos con la finalita. Ya vean que viene... Ya vean que viene... Ya vean que viene... Ok, chicos, vamos a completar la misión, miren, ya no es el cancho chico. Cuatro de completamos y pues a media. Miren. Nos salto en la tabla cero, ya lo logramos. Estos son los que siempre me pasan a la moral, chicos. Sí, mamá, chicos. ¿Qué? Pues yo creo... Que va muy bien, no lo sé, chicos. Sobrevive y protege a la estrada de su hijo. No, perdíme. Yo no he entendido que con las plantas se nos van a crecer, ¿no? Y vamos a partir las primeras caras que tiene necesidad. ¿Por dónde llegará el primer sondujo? Ah, por acá. Y ahora está. Ay, que hace un micro gracioso. Pero le hace poco una declaración. ¿No lo terminó? Ay, ni siquiera lo dejamos que pase. Ay, ni siquiera lo dejamos que pase. Ay, ni siquiera lo dejamos que pase. Ay, que hace poco. 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 ¡Qué facilísimo! ¡Ah! ¿Ya no nos dejaron la enredadera? ¡Qué fácil! ¡Tan rápido la ventaja! ¡Qué trampa! Por suerte tenemos otra... ¡Ay no, me equivoqué! No, la brujo de Dela no puedo... ¡Ahhh! 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 ¿Dónde están las flores chicos? No las veo, miren, no querían, quería, díganme qué pasó, logramos esa victoria, pero ¿qué pasó con las flores? ¿Por qué este sí está en azul, eh? Bueno, vamos a jugar un nivel porque ya no nos va a dar tiempo, tal vez para el próximo video hagamos nuestra nueva planta hierba lupa, por eso les había dicho que yo era un día, pero se nos fue con la búsqueda de Penny. Estamos de hecho a punto de terminar, ¿cómo se llamaba? Futuro, no está en el viaje. ¿Cómo protegemos estas mini plantas del peligro? No se preocupen, siempre las guardaremos. No se preocupen, pero en el equipo no lo ingresa, pero no se faltan. No se preocupen, pero en el equipo no lo ingresa, pero no se faltan. No se preocupen, porque vamos a ir por la búsqueda de arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!